Saludos desde Nibiru Ya vimos como hacer desaparecer al pesado de Mister X de la comisaría en nueva partida 1 para aguantar solo su acoso durante el mínimo tiempo indispensable y ahora vamos a ver como conseguirlo en nueva partida 2 Por cierto, quiero dar las gracias al amigo Cain Slyran por compartir su teoría porque se hace tal y como dijo en los comentarios del otro vídeo Gracias y un abrazo desde Nibiru Vale, y el momento en el que va a aparecer el Tyran en nueva partida 2 es este Si pasamos la oficina de los Stars que está en el segundo piso del ala oeste que por cierto es una zona segura y no puede entrar ahí Pero aunque no pasemos más allá de la puerta de la oficina de los Stars si entramos y pillamos la batería, también va a aparecer cuando salgamos Así que esas son las dos cosas que van a hacer que aparezca Mister X a darnos el coñazo por toda la comisaría Lo que sí podemos hacer es entrar y pillar todos los ítems que queramos mientras que no pillemos también la batería, claro porque de esta forma no va a aparecer cuando salgamos si nos vamos por donde hemos venido Lo bueno es que como en nueva partida 2 tenemos más abierta la comisaría desde el principio podemos conseguir dos de los tres medallones antes de pillar la batería para conseguir el tercero Es decir que solo tendremos que conseguir el tercer medallón mientras nos persigue el cansino del Tairán Vale, pues antes de nada pillamos estos dos medallones el de la sala de espera que está al lado de la biblioteca y el de la sala principal y también nos va a venir muy bien pillar cuanto antes la escopeta en el depósito de seguridad con la tarjeta llave que se pilla en la sala de arte para limpiar la comisaría de zombies a base de escopetazos en toda la jeta Pues vamos al lío Una vez que hemos hecho todo eso ya podemos ir a por la batería equipados con el detonador que se pilla en la habitación que hay entre la sala de operaciones y la sala de registros del primer piso Si queremos, también podemos llevar equipada la insignia para pillar la magnum de paso aunque eso es opcional y lo podemos hacer tranquilamente después cuando nos hayamos deshecho del Tairán Vale, pues combinamos la batería y el detonador y salimos un momentito a dar la bienvenida al gran Tairán Esperamos a que se vaya por la derecha para tomar nosotros el camino contrario y llegar a través de la biblioteca hasta el almacén oeste que es donde vamos a usar el detonador para acceder al medallón que nos falta Vale, pues cuando oímos que abre la puerta y anda un poco ya podemos salir y vamos caminando normal para no llamar su atención Ahí es donde habíamos pillado uno de los medallones así que también lo podríamos pillar ahora en un momento si quisiéramos pero vamos, mejor si ya lo tenemos para ir más directos al meollo del asunto Antes de subir la escalera es mejor tomarse un tiempo escuchando sus pasos para estar seguros de que no nos lo vamos a encontrar en el almacén Vale, creo que ya puedo subir para saber mejor por donde anda, si podemos, es mejor usar cascos que los altavoces de la tele colocamos el detonador y vamos a donde está el zombi colgando del techo para evitar que se caiga el mueble y no perder tiempo luego levantándolo Bueno, si llevamos la escopeta aprovechamos y nos quitamos también al zombi y ahora ponemos carnero, lira y pájaro en la estatua para obtener el medallón Vale, pues ahora ya solo falta ir hasta la estatua de la sala principal a colocar el medallón Esto es un atajo pro para ganar tiempo que me habíais comentado varios pero vamos, aquí tampoco es necesario, solo como curiosidad Vale, pues todavía sigue por ahí el Teirant, pero en cuanto bajemos por el ascensor un momento al túnel y volvamos a subir, ya habrá desaparecido De hecho, no hace falta ni que salgamos del ascensor Y voilà, ya no hay Teirant, voy a quedarme un momento por aquí armando escándalo para que veáis que no aparece Vale, y ahora viene la mala noticia, y es que nueva partida 2 también va a volver a aparecer cuando apaguemos el fuego del helicóptero Pero la buena noticia es que le podemos volver a echar enseguida, haciendo exactamente lo mismo que vimos en el vídeo de nueva partida 1 del cual os dejo el enlace aquí y en la descripción, y también tenéis la entrada de la web donde lo explico Pues eso es todo, un abrazo y nos vemos por Nibiru ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!